¡Campina! Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? ¡Campina! ¡Campina! La lechuza, el búho Hace shh, hace shh En la noche está, en la noche está Todos duermen ya, y tú no Duermes ya, duermes ya Escucha bien, escucha bien La lechuza hace, el búho dice Shhh, shh, 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 shh Nadie puede ver, nadie puede ver Al búho en la oscuridad, en la oscuridad Alas silenciosas, alas silenciosas Y tú lo ves, y tú lo ves La lechuza, el búho Hace shh, 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 shh En la noche está, en la noche está Todos duermen ya, y tú no Nadie puede ver, nadie puede ver Al búho en la oscuridad, en la oscuridad Alas silenciosas, alas silenciosas Y tú lo ves, y tú lo ves La lechuza, el búho Hace shh, 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 shh En la noche está, en la noche está Todos duermen ya, y tú no ¡Pampina! 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 Estrellita, donde estás Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? ¡Pampina! 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 La lechuza, el búho Sáh, sáh, sáh En la noche está, en la noche está Todos duermen ya y tú no Duermes ya, duermes ya Escucha bien, escucha bien La lechuza hace, el búho dice Shhh, 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 shhh Nadie puede ver, nadie puede ver Al búho en la oscuridad, en la oscuridad A las silenciosas, a las silenciosas Y tú lo ves, y tú lo ves La lechuza, el búho Shhh, 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 shhh En la noche está, en la noche está Todos duermen ya, y tú no Nadie puede ver, nadie puede ver Al búho en la oscuridad, en la oscuridad A las silenciosas, a las silenciosas Y tú lo ves, y tú lo ves La lechuza, el búho Shhh, 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 shhh En la noche está, en la noche está Todos duermen ya, y tú no Tampina 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 ¿Dónde estás? Me pregunto ¿Qué serás? En el cielo y en el mar Un diamante De verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo y en el mar, un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Tampina 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 La lechuza, el búho, asesh, asesh En la noche está, en la noche está Todos duermen ya, y tú no Duermes ya, duermes ya Escucha bien, escucha bien La lechuza hace, el búho dice Shhh, 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 shhh Nadie puede ver, nadie puede ver Al búho en la oscuridad, en la oscuridad A las silenciosas, a las silenciosas Y tú lo ves, y tú lo ves La lechuza, el búho, asesh, asesh En la noche está, en la noche está Todos duermen ya, todos duermen ya, y tú no Nadie puede ver, nadie puede ver Al búho en la oscuridad, al búho, asesh, asesh En la noche está, en la noche está Todos duermen ya, y tú no Tampina 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 Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar, un diamante de verdad, estrellita dónde estás, me pregunto qué serás. Estrellita, ¿dónde estás, me pregunto qué serás? Tampina La lechuza, el búho, hace... En la noche está, en la noche está, todos duermen ya y tú no. Duermes ya, duermes ya, escucha bien, escucha bien, la lechuza hace. El búho dice, shh, 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 shh. Nadie puede ver, nadie puede ver al búho en la oscuridad, en la oscuridad. A las silenciosas, a las silenciosas, y tú lo ves, y tú lo ves, la lechuza, el búho. Nadie puede ver, nadie puede ver al búho en la oscuridad, en la oscuridad. Alas silenciosas, a las silenciosas, y tú lo ves, y tú lo ves, la lechuza, el búho. Haces, haces, en la noche está, en la noche está, todos duermen ya, y tú no. ¡Pampina!